hola amigos de poema diario hoy vamos a hacer un alto en nuestra recorrida por los poetas del siglo 20 y comenzaremos una recorrida a través de la historia y como estábamos en ese precioso micro país de san marino vamos a quedarnos en italia pero viajaremos en el tiempo 20 siglos para atrás al tiempo de horacio este gran es uno de los más grandes poetas latinos horacio quinto horacio flaco su nombre familiar nació en venucia hoy venosa basilicata la región de basilicata el 8 de diciembre del 65 antes de cristo y falleció en roma el 27 de noviembre del 8 antes de cristo por lo tanto vivió 56 años multitud de esculturas lo retratan fue un poeta reflexivo que expresaba aquello que deseaba con una perfección casi absoluta 20 siglos después las poesías las odas de horacio siguen conmoviendo siguen enseñando su arte poética es eterna vamos a ver algo de su biografía horacio era hijo de un esclavo liberto si bien nació cuando su padre ya gozaba de la libertad su padre aunque pobre invirtió mucho dinero en la educación de su hijo acompañándolo a roma donde inició su estudios de gramática con orvilio y es probable los de retórica con heliodoro a los 20 años se trasladó a atenas para estudiar griego y filosofía en la academia como con teomesto donde tomó contacto por primera vez con el epicureísmo horacio siempre reconoció los cuidados y el gran sacrificio que su padre hizo con él su relación es uno de los más bellos episodios de amor filial que sobreviven del período clásico de la cultura romana antigua que es la formadora junto con la griega de todo occidente verdad tras el asesinato de julio césar se unió al partido republicano formando parte del ejército que marco junio bruto preparaba en grecia para oponerse a los triunviros octavio lépido y marco antonio siendo nombrado tribuno militar el ejército republicano fue derrotado en la doble batalla de filipos 42 antes de cristo en la cual dadas sus escasas actitudes militares hubo de escapar para salvar así su vida cuando octavio decretó una amnistía en favor de aquellos que habían luchado en su contra horacio decidió volver a roma conoció entonces la noticia de la muerte de su padre y la confiscación de sus propiedades sumido en la propia pobreza consiguió no obstante trabajo como escribano de cuestor el cuestro el cuestor era el magistrado regular de menor rango en la antigua roma un puesto que le permitió practicar su arte poético con el tiempo horacio fue ganando el respeto y la admiración de los círculos literarios romanos al que pertenecían nada menos que virgilio el eterno virgilio y lucio barrio rufo quienes le presentaron a callo mecenas que gracias a él y a su y a su apoyo a las artes su nombre su apellido mecenas fue eterno también porque responde al mecenazgo a la ayuda que es que desinteresada que se da a las artes verdad callo mecenas era en el 38 antes de cristo lo conoció a horacio era amigo y consejero nada menos que de césar augusto el emperador romano el emperador le brindó su protección a horacio llegó a ofrecerle un puesto como secretario personal si bien horacio declinó debido a sus principios epicúreos mecenas llegó a convertirse en su protector y amigo personal y obsequió a horacio con una finca en el tíber en las montañas sabinas en el 33 antes de cristo donde el poeta se red y se retiró a redactar sus obras su amistad fue tal que fueron enterrados uno junto al otro esta es la biografía su cinta biografía por supuesto yo siempre leo las fuentes de libre derecho y consulta libre que era el espíritu primero de internet en este caso wikipedia los creative commons también todos los escritos que están en creative commons pueden ser citados libremente todo esto es realmente el antiguo espíritu de internet de hace 30 años cuando la conocí vamos a ver de horacio una una oda pero que la tengo en mi libro de él vamos a intentar leerlo directamente del original este libro hermoso que tengo que lo compré en argentina se llama horacio odas edición bilingüe en latín y en español editado por editado por el editorial losada la gran editorial argentina losada un emigrante un exiliado español la introducción traducción y notas son de alejandro veré beques alejandro beques nació en santa fe en la provincia de santa fe de la república argentina en el 59 59 59 desde el 69 santa fe es la capital también de la provincia homónima en el desde el sense el 69 reside en concordia otra otra ciudad de santa fe perdón de si de santa fe creo es docente de entre ríos a entre ríos es docente de la universidad de entre ríos y del profesorado de lengua de la escuela normal de concordia ha traducido como traductor versiones de shakespeare oden mayarmé baudelaire una selección de poesía de gerard de nerval y las sodas de horacio en losada 2005 esta editorial del de la cual tengo este libro vamos a leer de horacio uno una de las de sus sodas eternas y ahora verá veremos porque es verdad es la oda 11 y dice así tú no indagues vedado está saberlo qué fin a mí o a ti leucón oe los dioses quieran darnos ni son de es los números babilonios vale más aceptar aquello que ha de ser ya sean muchos inviernos los que júpiter nos conceda o el último este que vemos contra opuestas rocas quebrantar el oleaje tirreno sé sensata filtra el vino y a un breve espacio y a un breve espacio ajusta esa larga esperanza en tanto hablamos habrá huido envidiosa la edad la edad cosecha el día y no confíes mucho en el que vendrá horacio grande cosecha el día y no confíes mucho en el que vendrá carpe diem aprovecha el día cosecha el día carpe diem su frase eterna que nos enseña hoy día la fugacidad del tiempo y la vitalidad de hermosura de la naturaleza que guarda la vida vamos a ver algunas fotografías de horacio aquí en su pueblo natal en venusia como se llamaba en su época venosa ahora esta región de italia la tenemos aquí en la bota a ver si a ver si la puedo si la puedo aquí la tenemos venosa aquí nació horacio aquí tenemos a sicilia serdeña córcega el mare nostrum aquí tenemos un grabado del siglo 20 de horacio un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra forma de ver las cosas nuestra conciencia del paso del tiempo nuestra misión en el presente el tiempo que se escapa fugaz pero que lo tenemos aquí en tu hoy en nuestro hoy vamos a contarle todo esto a los amigos a los mundos que nos rodean y aprovechando que hoy es noche buena de mil nove del 2021 quiero darles las gracias a todos los oyentes los lectores los suscriptores de poema diario un abrazo a todos agradecido por estar ahí vosotros gracias hasta pronto amigos a todos gracias a todos gracias a todos